durante mucho tiempo has pensado emprender arrancar tu negocio y llegó el momento donde dices este día lo hago o este día empiezo pero qué es lo que pasa tu idea o tu emprendimiento le cuentas a tu papá a tu mamá a tu hermano oa tu primo ok pero qué es lo que te dicen estas personas estás loco no lo hagas puedes perder puedes fracasar mejor aprovecha la posición que tienes en tu empleo aprovecha la posición que tienes actualmente en la empresa donde estás trabajando y qué es lo que pasa te desaniman te llenan de mucha negatividad te llenan de pensamientos malos de pensamientos de fracaso y eso no está bien ok eso no está bien campeón cuando tú quieras emprender algo cuando tú quieras arrancar un negocio quieras convertirte en empresario toma consejos de personas que son empresarios toma consejo de personas que son emprendedoras no de mamá no de papá no de los primos ni amigos ok porque ellos no son empresarios no son emprendedores ok y no está mal que piensen así sino que es normal para ellos pensar de esa misma forma ok porque ellos no son empresarios no son emprendedores entonces campeón la primera persona con el cual tú tienes que hablar para arrancar tu negocio es con otra persona que también tiene negocios y la última persona con la cual tú tienes que hablar cuando quieres arrancar tu negocio es con una persona que puede ser papá mamá tu primo y más saludos campeón bendiciones te habló tu amigo hernán flores